Muy buenas noches a todos los presentes Esta noche tengo el gusto de presentarles A los niños de hoy Ellos son la West Gold Apodados así por representar la esquina Dorada y soleada del hermoso México Trayéndonos un fino G-Fong Con ustedes sin más preámbulos La West Gold Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!